En la región huasteca lucran con el registro del programa integral de desarrollo, ya que piden algo a cambio para ser incluidos en el censo, por lo que hay riesgo de que los beneficiarios queden fuera debido a la duplicidad del registro. La delegada regional Teresa Pérez Granados mencionó que se está coordinando el censo para los nueve programas prioritarios en los siete municipios, el Naranjo, Tamasopo, Ciudad Valles, Tamuín, Ébano, San Vicente y Tanqueán, por lo que existe un avance del 95 por ciento y aunque aún no hay cifras específicas, aseguró que dentro de los programas ha habido una gran respuesta de la población. Registros en general, abarcando todo el resto de los programas, que son becas Benito Juárez, que son jóvenes construyendo el futuro, adultos mayores, discapacidad, créditos para microempresas, apoyo para ganado y apoyo al campo, ¿verdad? El registro total asciende a más de 60 mil personas. Tan solo en cinco días, con apoyo del personal docente en las instituciones de nivel medio superior, se censaron un promedio de 11 mil jóvenes y contemplan incluir a los alumnos del CEBAC, ya que la respuesta ha sido positiva en las localidades. Pero la preocupación es que se ha generado una duplicidad en el registro, que puede provocar que queden fuera de los programas. Por último, comentó que a finales de febrero, quienes se registraron al programa de adultos mayores podrán recibir el apoyo económico, que ahora es el doble de lo que asignaba el gobierno anterior, y probablemente en marzo los estudiantes de nivel medio superior recibirán el dinero. Además, manifestó que continúan verificando las listas de los beneficiarios del programa Bienestar, ya que ha habido bajas de personas que no fueron localizadas. Con imágenes de Raúl González e información de Maggie López, el Mañana Multimedios.